Una familia muy pobre del barrio Brisa del Polaco acogió un número considerable de adultos y niños deportados de la zona de frontera con Venezuela. Ellos esperan que la ciudadanía le brinde la mayor ayuda posible. Pues yo tenía dos años de estar viviendo allá. Y para poder salirme, me tocó salirme por agua. Y dejé todo perdido porque no me dejaron sacar nada. Y yo por no haber perdido a mis hijos, me tocó salirme por agua como volán. Todo dejado, pues perdido allá. Y allá mi crítica, porque todo es mi caro, yo no puedo vivir. Y por ser colombiano me dijeron nada y ninguna ayuda. Yo no voto para acá, para Colombia. Pero yo quiero que me ayuden. Para mí y para mi familia. La señora María Olinta Maya cuenta cómo fue que abandonó el rancho que habitó por 12 años en la zona de frontera. Yo iré a Huerta por Tibón, por Trajocas, cruzando el río. Vení con mis hijos embarazadas y los dos hijos de ella, los dos nietos míos. Y ella por mí también le tocó abandonar el país de Venezuela porque no quitar a los niños de ella. Y me dijeron que si ella tenía el niño, ella lo quería tener, que también lo quitaban. Por eso me tocó trámela también. Este núcleo familiar espera que los socañeros, que así lo deseen, le colaboren en lo que estime inconveniente, ya que la situación es bastante compleja y hay días que pasan con una sola ración. Cualquier ayuda lo pueden hacer con el canal comunitario TV San Jorge o directamente con ellos en el sector de Brisa del Polaco al celular de una vecina con el número 310-6155-389.